El señor Raúl Loqueda, su vieta, está en la línea, vamos a platicar con él. ¿Qué pasó, Raúl? Buenos días. Buenos días, buenos días, Emanuel. Sí, muchas gracias por permitirme dirigirme a la opinión pública, a los padres de familia, a los maestros de Tabasco, para retirar la posición del gobierno del Estado en el sentido de que tenemos que privilegiar la educación por sobre todas las cosas. Nosotros hemos dado muestra una y otra vez de voluntad de diálogo, porque así ha sido la instrucción del gobernador Núñez Jiménez. Ayer mismo, en todo el proceso que se dio, a la primera convocatoria que nos hicieron para dialogar de manera personal y sin que nadie me acompañara, atravesé la plaza para dialogar con los maestros y fijé la postura que siempre ha acompañado este gobierno. El respeto pleno a los sindicatos y a sus dirigentes, pero también, en el marco de la ley, la responsabilidad del Estado de cuidar que transcurran estos tiempos con el menor daño posible hacia los estudiantes. Reiteramos la posición del diálogo. De hecho, en la plática previa avanzamos mucho. Se fijó una hora para regresar al mismo sobre las bases de que íbamos a instalar a las seis de la tarde una mesa donde estarían involucrados todos los actores, los responsables de la Secretaría de Educación, todos los ámbitos que tenían que ver con la revisión de los problemas que en su momento plantearon. Ahora hay un nuevo catálogo que están enviando en el marco de este comunicado que hicieron el día de ayer a sus agremiados donde señalan que van a estar en las clases de brazos caídos y con posiciones diversas porque el sindicato mayoritario dice que se reciban a los alumnos en las escuelas en sus mensajes y los otros dos sindicatos dicen que no los reciban a los alumnos. Entonces tenemos ahí una posición que no era en principio lo acordado. Quedamos que una vez que transitaran ellos la información a sus agrimeados, iban a fijar una postura a las cinco de la tarde donde por el bien de todos se iba a regresar al diálogo, pero también estaba previsto el regreso a clase de los maestros. Por algunas circunstancias que sólo corresponde a la dirigencia de estos sindicatos, más tarde ellos determinaron que estableciéramos la mesa del diálogo, pero que se iban a mantener en el paro. Entonces yo creo que un diálogo que se finca sobre las bases de imponer un criterio pues es muy difícil construirlo cuando habíamos avanzado ya en esta posibilidad que yo les apreciaba de establecer el diálogo, pero de inmediato meter a los jóvenes a estudiar. En esa condición el gobierno del estado reitera su posición, hace un llamado a los maestros para que de manera responsable acudan a sus centros de trabajo, reciban a los niños, distribuyan los libros de textos gratuitos, distribuyan los paquetes útiles escolares que este gobierno de manera gratuita está aportando y con toda responsabilidad nos sentamos en el momento que ellos los dispongan a dialogar con todas las instancias que sean necesarias para transitar y lograr un acuerdo que satisfaga las partes. Raúl, los reportes que tengo aquí de la gente es en el sentido de que los maestros están aquí pero no dejan entrar a los alumnos en un sentido y en otro sentido es que aceptan alumnos pero no están dando clases. Así es, te decía que son las posiciones encontradas, un sindicato les dice reciban a los alumnos pero no den clases y otros dos sindicatos les dicen no reciban a los alumnos. Entonces pareciera la intención Raúl simplemente romper los días que la ley dice para que no se haga, no se ejercite acción contra ellos. Sí, pero con todo respeto a mí me parece una falta de respeto a los padres de familia, a los niños, a todos porque no es por esa vía como podemos llegar a un acuerdo, tenemos que sentarnos a dialogar, una base fundamental del acuerdo es el diálogo, si cada quien se monta en una postura irreductible pues poco vamos a construir y decir no se preocupen que dentro de X tiempo nosotros vamos a reponer, no me parece tampoco una postura a la altura de la calidad del Magisterio Tabasqueño. Yo sigo teniendo confianza en las bases del Magisterio Tabasqueños que entenderán que este problema tiene las vías de la solución que es la que el gobierno ha aportado pero también lo decimos, el diálogo tiene que ser sin condicionamientos ni de uno ni de otro lado. Lo fundamental es que cada quien asuma su responsabilidad, los maestros a clase y nosotros atentos a poder avanzar en cualquier discrepancia que se tenga. Del pliego petitorio, de lo que plantean los maestros, ¿en cuántos puntos, cuántos puntos son número uno? ¿Y en cuántos puntos prácticamente el gobierno está en disposición de dejar satisfacción por parte del Magisterio? Si bien eso lo ha procesado la Secretaría de Educación, hay 10 puntos que plantearon donde hay una respuesta que la Secretaría ha elaborado y estaba en el marco del diálogo donde se iban a exhibir y donde hubiera discrepancia, se iba a atender. Hay, por ejemplo, discrepancia sobre los enfermos terminales, que a quien corresponde la atención, hay toda la voluntad de platicar con ellos. De hecho, ayer se había convocado también al delegado federal del Issste, no solamente iba a estar el Issste, sino dos terceras partes de los maestros están en... tienen ámbito federal y es el Issste el que tiene la competencia. O sea, hay toda la voluntad de construir los acuerdos. Hay problemas ciertos, como los hay en todos los sectores, porque desafortunadamente, y no es queja, nada más es un referente, pues se recibió el Estado en condiciones verdaderamente lamentables. Y se está haciendo un esfuerzo donde la sociedad está participando, entendiendo el momento que se está viviendo y está aportando gran parte de su esfuerzo para sacar adelante a Tabasco. Y yo creo que los maestros que son rectores en la opinión pública, son las gentes que nos forman desde pequeños, tienen que aportar en mayor medida esta capacidad de buscar la conciliación entre los tabasqueños, aportando su granito de arena que es educando. ¿Y se volverán a sentar, a platicar? ¿Ahí está programado? Las puertas están abiertas. El gobernador, a petición expresa de ellos, se había ofrecido y está la oferta en pie de sentarse a dialogar. Lo que habíamos previsto es que en base de que ya teníamos el entendimiento por dónde transitar, se tendría la instalación de las mesas para buscar los acuerdos. Se había dividido en tres mesas el jurídico, el social y el laboral, donde ya cada grupo iba a aportar tres gentes, cada sindicato iba a aportar un representante en cada mesa y nosotros íbamos también a integrar gente responsable para analizar todos los grupos. Y ya en el avance del proceso, que no es un proceso que se agota de hoy a mañana, se iba a dialogar de manera directa la dirigencia con el gobernador. Al no transitarse esta primera etapa, bueno, pues tendríamos que volver a revisar con ellos cuál va a ser el método para poder avanzar, porque sin condicionamientos de ningún lado ni del otro, estábamos privilegiando todos a la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad pide? A ver, vayamos a las escuelas y si tienen diferencias, pónganse en una mesa alterna a dialogar para buscar el acuerdo. Pero no dejemos de rehenes a los niños que no tienen por qué padecer estas discrepancias que se pudieran tener. El gobierno está convencido que ha cumplido su parte, su responsabilidad y está atento en todo momento para atender a los maestros, a los sindicatos, pero sobre una línea que no vamos a dejar que se tuerza. En el marco de la ley, todo lo que corresponda. Fuera de la ley, nada. A propósito de la ley, ¿darán aviso, constancia, informarán o tendrán al tanto de esto a las autoridades del trabajo en el sentido de que muchos maestros han llegado, pero no están cumpliendo con su obligación de dar clases para asentarlo y para que también se, pues no sé, se documente en el acta? Yo no sé mucho de esto, pero pues ir a trabajar sin hacer nada, o sea, sin trabajar, es como no asistir. Sí, en ese sentido sabes que hay un fallo ya del tribunal respectivo y ha determinado la inexistencia del paro. El procedimiento formal que jurídicamente se tiene que recurrir se está haciendo. Eso no tiene vuelta de hoja. Ahí tenemos que dejar constancia de todo lo que está aconteciendo. El tema esto de este modelo de ir a la escuela y estar de brazos caídos, supongo que tiene un tratamiento jurídico y la Secretaría lo está estudiando con los responsables jurídicos. Pero insisto, no hay necesidad de llegar a esta posición. No vamos a ningún lugar. Tenemos que actuar de manera responsable y privilegiar lo que es fundamental. Tabasco. Tabasco que nos merece la mejor atención. No es momento de discrepancia por percepciones personales sobre temas que en base a la ley se tienen que tratar. Tenemos que actuar ya con plena responsabilidad. Está la disposición plena del gobierno de Núñez Jiménez a sentarse a dialogar con los maestros sin condiciones, simplemente cada quien asumiendo su responsabilidad. Los maestros que vayan a las escuelas, como lo están haciendo, pero que le den la oportunidad a los niños de abrevar de sus conocimientos para hacer un mejor Tabasco. Desafortunadamente, y ahí están los datos, Chuy, los índices de aprovechamiento y la posición de Tabasco en el ámbito de conocimiento a partir de la enseñanza está en los últimos lugares. Esa es la reconversión que tenemos que hacer de fondo, buscar de qué manera entre todos podemos cambiar este estado de cosas. Pero no es, llegando a las posiciones extremas, de exigir, por sobre todas las cosas, algo en el cual el gobierno no tiene por qué ceder, ni violentar la ley, ni poner la cabeza de alguien en función de un compromiso previo para poder avanzar en un acuerdo. El gobierno del estado, el señor gobernador tiene toda la responsabilidad de nombrar a su gabinete y en función de su percepción y de la percepción ciudadana es cómo determina la permanencia o no. En el caso específico de la Secretaría de Educación, el maestro Rodolfo Lara Lagunes cuenta con el respaldo de los ciudadanos, cuenta con el respaldo del gobierno del estado, está haciendo su trabajo de manera responsable, desafortunadamente en la percepción de los sindicatos está asumiendo posiciones que históricamente nadie había asumido. Y esto es simplemente que la Secretaría asuma su responsabilidad de control en el ámbito administrativo de las responsabilidades de la educación, retomando para el estado todo lo que implica el respetar los procedimientos internos para que, por ejemplo, los maestros puedan acceder a nuevas claves a partir de una serie de compromisos que tienen que darse previamente, esto es, los maestros para que puedan en el proceso escalafonario ascender, tienen que cubrir ciertas líneas, tienen que llegar a ciertos puntajes y no como antaño se hacía con procedimientos discrecionales donde se otorgaba sin haber transitado esta ruta que te comento, a cualquier personaje, espacios que les correspondería, a otros maestros que han cumplido previamente este tramo y tienen legítimamente el derecho de aspirar a una mejor posición dentro del área de la enseñanza. Entonces, reiteramos, hay la voluntad plena del gobierno del licenciado Arturo Núñez Jiménez de buscar las vías de conciliación para avanzar y transformar la educación. Reiteramos el propósito del diálogo y hacemos un llamado a los maestros, a sus dirigentes, de que privilegiemos el acuerdo por el bien de Tabasco, Jesús. Agradezco tu llamada Raúl, saludos. Gracias, saludos, hasta luego. Hasta luego. El secretario del gobierno Raúl Ojeda. Una pausa y continuamos.